En el nombre de Cristo yo puedo, en el nombre de Cristo que se ponga lo que se ponga en mi camino, en el nombre de Cristo lo puedo. El Señor quiere sus generos en estos últimos días para que el poder del Señor Jesucristo se manifieste en este mundo. A través de lo que está pasando, el Señor quiere, el Señor quiere mostrar su poder y su gloria. Y tenemos que hacerlo, tenemos que levantarnos, tenemos que ser mujeres y hombres de autoridad, de carácter, de Señor, que nuestro oficio aquí, que nuestro nocia, no. Eso es lo que el Señor quiere, que si hoy no puedo ir a la iglesia, que porque voy a ir a comprar, que porque voy a ir a la siena, que porque hubiera mandado, déjese de todo eso, hermano. Todo eso es cosa del mundo, todo eso es pagado, hermano, venga al servicio, bóstese, bóstese. No puede venir por cualquier cosa, usted mete sin que se alabe a Dios, porque siempre estamos poniendo todo por primero y a Dios, el servicio, lo último. Hay que dejarnos ya de estar jugando, hay que dejarnos de estar con cosas que no nos sirven para nada. Este mundo es pura validez, pura distracción. Es hora de que nos abramos nuestros ojos espirituales y que realmente veamos de que nosotros fuimos llamados para algo mejor, para algo más mayor. Nosotros fuimos llamados para conquistar, para conquistar terreno, para conquistar tierra, para conquistar almas por a Jesucristo, para luchar en el cielo de arriba contra aquellos potestades y gobernantes. Nosotros tenemos que levantarnos, es hora. Hay que quitarnos de tanta distracción, hermano. Que si el Facebook, que si el Instagram, que si la noticia, ya basta, hermano. Ya basta. El Señor quiere que nos enfoquemos en Él. El Señor quiere que realmente animamos por Él. Esto es tremendo, hermano, porque a mí me llega. Yo a veces me pongo a pensar, ay, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Señor, a mí también me toca, a mí me llega. Yo también lo pienso. Pero, Señor, por tu misericordia, si tú hablas, dame la fuerza. ¡Aleluya! Oh, Señor Jesucristo, le doy gloria y la honra al Señor, porque la semana pasada Él me habló. Él me habló y me dijo que eso era lo que quería, hermanos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que trabajar, así como lo hacemos en la tierra. Tenemos trabajo. Si vamos a nuestro trabajo, estamos puntuales. Queremos ser el mejor en el trabajo. Queremos ser presentados de que hay una buena persona que trabaja. Igual en lo espiritual, hermano. Usted no ande con medio querido. Usted ve y al leer al Señor lo que es lo mejor. ¡Gloria, Señor! ¡Es un hombre de poder! ¡Ay, Señor Jesús! Bueno, me voy a meter aquí en la palabra para reemplazar un poquito. Hablamos acerca de esta cobertura defensiva, ¿verdad? Que es la armadura del Señor que nos protege, ¿verdad? Porque la vida espiritual es como una batalla. Es una batalla. En realidad, sin esta armadura jamás podremos atravesar todos esos niveles de oposición que vamos a trabajar, que vamos a trabajar, porque no tenemos lucha contra sangre. Ya eso lo sabemos en el capítulo 6, más antes de lo que leímos, está con lo que estamos luchando, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, puestades espirituales de maldad en todas las regiones celestes. Aquí Dios nos está hablando, ¿verdad? De una lucha. Y Dios nos quiere que estemos firmes. Dios quiere que estemos firmes. Y dice, ¿cómo vamos a estar firmes, verdad? Si no, con la armadura del Señor y poniéndonos el cinto de la verdad. ¡Amén! En nuestros lomos, que es la cadera. ¡Amén! Hablamos de eso, nos metimos en eso, pero yo lo que les quiero decir, hermanos, que algo que estuve estudiando y que a mí me fue maravilloso, fue de que estas armaduras se dividen en dos partes. La primera parte es una armadura que tenemos que ganar en el ámbito de abajo. ¡Amén! En el ámbito de abajo, que son armaduras que las agarramos a través de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Hay un versículo en la Biblia que me gustaría leer, ¿no, verdad? ¡Aleluya! ¡Aleluya! En Juan 14.6, en Juan 14.6, así dice la palabra, Jesús me dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y este versículo, en realidad, es un versículo verdadero. Es un versículo donde el Señor Jesucristo nos está diciendo que nadie puede llegar al Padre si no es por él. Es igual en aquí, en lo que yo me estoy dando cuenta, que en estas armaduras es igual, es un ámbito que tenemos, igual como en el tabernáculo, perdón. Este, hay un proceso de abajo que empezamos cuando venimos y aceptamos al Señor Jesucristo. Es un proceso para llegar arriba. No podemos esquipiar ni uno ni otro. Tenemos que ir por paso en paso para poder llegar arriba, que es el centro de la misericordia, que es donde está la soberanía del Padre. Amén. Es igual aquí en la armadura, hermanos. El Señor, en serio, que es, que su palabra es tan hermosa y yo de lo que me estoy dando cuenta que el Señor nos está dejando aquí algo muy poderoso, que muchos de nosotros lo tenemos como por, como si no fuera nada, hermano. Pero aquí el Señor nos está dando armaduras, armaduras del Señor Jesucristo, que son las primeras tres, que son el cinto de la verdad, vestidos de la cota de justicia, que es el gobierno de la soberanía de Dios, que viene del asiento de misericordia, y después tener nuestros pies calzados con el fuego resucitado del Señor Jesucristo. Estos son las tres primeras armaduras que tenemos que tomar. Después de que tomemos esas tres armaduras, es que podemos venir al Padre, es que podemos venir en el ámbito de arriba y poder tocar el corazón del Padre. Y el Padre nos da así el escudo de la fe. Aleluya. Algo que leí, que es muy hermoso, que hay dos montes, en la palabra de Dios habla de dos montes. Habla de un monte abajo, que es en el ámbito natural. Pero también hay un monte arriba, que es en el cielo, que es en lo celestial. Aleluya. Arriba, en el cielo, es donde hay una gran batalla llevándose a cabo en todo momento. Y aquí es donde yo les quiero decir, hermanos, que es necesario que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo celestial. Dejémonos de estar con cosas, hermanos. Nosotros somos pasajeros. Amén. Me tocó años, hermanos, para mi vergüenza. Me tocó años. Darme cuenta de esto. Aleluya. Perdí muchos años de mi juventud en cosas vanas, que no me edificaban, que no me hacían nada bueno. Pero yo le doy gracias a Dios por su misericordia. Amén. Porque ahora puedo decir, Señor, yo te conozco. Aleluya. Y te conozco, Señor. No por oídos, sino porque yo ya he visto tu gloria. Aleluya. Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso poderme dar cuenta que ya todo lo del mundo, todo lo de aquí, todas sus malidades. Amén. No nos trae nada bueno. Amén. No sacamos nada, hermano. Cuando nos curimos, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Todos de este mundo. Todos de este mundo. Lo único que nos vamos a llevar, ¿sabe usted qué es? Lo que trabajamos para el Señor que está aquí. Amén. Amén. Es necesario, hermanos. Vamos a leer Colosenses 3, 1, 2. Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice así. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aleluya. Amén. Esto es hermoso. Esto es hermoso. El Señor nos está diciendo aquí. Vamos a leer. Este es el primero. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Podemos poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es importante, hermano, que creamos en esa palabra que cuando realmente aceptemos a Cristo, muramos a nuestro viejo hombre para que ya no viva Dios, sino Cristo viva en nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Aquí hay batallas, hermanos, que nosotros nos va a tocar, creo. Oiga, yo el otro día comentaba con uno de mis hermanos que estaba contándonos un testimonio y, o no un testimonio, sino acerca de lo que él estaba pasando en un proceso. Y yo le dije a ese hermano que yo lo entendía porque yo había pasado por ese proceso. Y este hermano me contaba que él sí conocía la palabra, él sí conocía de Dios, que él sí conocía la palabra, pero que él había entrado un miedo, que le había entrado un miedo acerca de las cosas de Dios, que le había dado miedo como las cosas realmente espirituales, porque a veces Dios te revela y esto en realidad es fuerte, es poderoso. Hay cosas que te asombran, pero nosotros no tenemos por qué tener miedo, hermano. El miedo no es bueno, el miedo no viene de Dios. El miedo es una arma del enemigo que viene y nos pone a nosotros los cristianos para que ciertas cosas nos den miedo, pero nosotros no tenemos que tener miedo en lo absoluto, sino siempre tener temor al Señor, pero no miedo. El miedo no es bueno. Entonces, este hermano me comentaba que él estaba en un proceso que le daba miedo y yo en realidad no entiendo porque yo también pasé por un proceso. Hace años cuando yo recibí esta palabra, este evangelio, yo también empecé a hacer research y me empecé a dar cuenta de cosas que estaba yo ciega y empecé a darme cuenta de cosas que estaban pasando en el mundo con el gobierno, con la música, con las películas y en realidad me dio miedo. También tuve un proceso que en vez de haberme sacudido de ese miedo que el enemigo me puso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice? Retrocedé y me hice para atrás y me alejé de los caminos de Dios. Y ahí me tocó varios años de volver yo a regresar a los pies de Jesús y decidir, Señor, yo quiero vivir por ti. Pero el miedo no es bueno, hermanos. El miedo, eso viene del enemigo. Es importante nosotros estar firmes, hermanos, tener la carácter del Señor Jesucristo y ponernos esa armadura para pelear contra esas cosas. Cuando el miedo es un tanto del enemigo y como yo en ese tiempo, cuando yo lo sentí, cuando yo lo experimenté, yo no estaba en el nivel espiritual donde estoy ahorita. Yo no lo reprendí, al contrario, me dio miedo que hice, mejor me retrocedí. No guerré, no luché, no oré, no ayudé. Pero le doy gracias a Dios porque ahorita Dios nos está dando palabra, Dios nos está dando testimonio y podemos ver que en realidad Dios es un Dios grande. Cuando realmente le buscas, cuando realmente te decides, Dios no es un Dios de límites. Dios te da cuando tú le pides si es algo espiritual, es algo donde el Señor se va a glorificar. Él te da y te da a manos de él. Tenemos que aprender a orar, hermanos. Tenemos que aprender a venir al Señor y dejarnos con cosas malas. De que dame esto, dame. No, no, no. Deje de ir cosas espirituales. Hay que dejarnos en cosas que en realidad no nos benefician. Tenemos que aprender a orar, hermanos. Tenemos que aprender a pedir cosas que nos van a ayudar a avanzar en lo espiritual. Amén. Que nos van a edificar, amén. Aleluya. Hay batallas, hermanos, que nos van a tocar a nosotros. Bueno, porque es muy fácil, ¿verdad? Cuando nos unimos, es muy fácil cuando nos reunimos como hermanos, nos agarramos de manos, nos compartimos las peticiones, nos agarramos unos por los otros. Es fácil. Ahí sí le entra a uno, ¿verdad? Ahí sí le entra a uno y vamos a darle. Pero, a ver, cuando estás solo, ¿qué? Ahí. Aleluya. A ver, cuando te acopo que estás solo y de repente estás oído un oídos o de repente estás haciendo cosas que nos dicen, Señor, eso no es. Porque el enemigo no es tonto. El enemigo viene cuando estás solo. Cuando estás ahí solo, a ver, para ponerte miedo. El enemigo no es ningún tonto. El enemigo viene y se levanta cuando estás ahí para ponerte miedo. Pero, hermano, es importante que nosotros, como guerreros y guerreras, el evangelio de Jesucristo, estemos en grupo, estemos solo, que nos levantemos en el nombre de Cristo, que nos levantemos y que si vemos, oímos cosas, que en el nombre de Cristo estará alerta y reprender que en el nombre de Cristo estemos en grupo, o no estemos en vuestras especiales, hermano, porque va a haber batallas que nos va a tocar a nosotros, que nos venía solos. Hay batallas que nos va a tocar que tenemos que levantarnos y decir al nombre de Cristo, que me siento. Hay batallas que nos va a tocar que tenías solos. Y qué pasará ahí con nosotros, solamente Jesucristo, solamente el Padre y el Espíritu Santo. Y de ahí usted se agarra, hermano, y de ahí usted le da. Es importante, hermano, que sepamos orar, que sepamos ponernos esta armadura para entrar en este ámbito de guerra espiritual. Es importante, hermano, porque el enemigo no más anda viendo cómo atacar, el enemigo no más anda viendo cómo meterse, el enemigo no más está esperando que nos descuidemos para meterse, para atacar. A veces el enemigo no es tonto, hermano. A veces no viene y ataca a uno directamente. A veces viene y ataca a tus hijos. A veces viene y ataca a tu esposo. A veces viene y ataca a tu familia. El enemigo no es tonto. Como uno se levanta y si lo recete, pues va y ataca, ataca a veces al que es más débil. Pero, hermano, hay que ser firmes, hermano, en la pataca y levantarnos en el nombre de Cristo y creer que en Él todo lo puede y que para el Señor Jesucristo no hay nada, nada absolutamente imposible. Es importante que nos pongamos estas tres armaduras que es en el ámbito de abajo, en el ámbito de Jesucristo. Vamos a repetir, para los que acaban de entrar, es importante que nos visitamos con el cito de la verdad, vestidos de la cota de justicia, que es el número dos, y el tercero es tener nuestros pies calzados con el fuego resucitado del Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros obtenemos estos tres armaduras en el ámbito de abajo, es que podemos dar testimonio al Señor Padre, porque el Señor Padre, Él es importante que tengamos testigos delante del Padre. Amén. Y aquí en el que leímos anterior, donde dice que nadie viene al Padre, sino por el Señor Jesucristo. Amén. Cuando el Padre ve que usted está tratando, se está esforzando, y se está puesto tres tres armaduras, y está orando, entonces usted puede mover el corazón del Padre, y así el Padre le da la cuarta armadura, que es el escudo de la fe. Amén. Aleluya. La tercera pieza, perdón, esta es la cuarta, ¿verdad? Estamos hablando del escudo de la fe. Es importante, hermano, cuando podemos entrar, que el Señor pueda ver en nosotros que nos estamos esforzando, que sí estamos teniendo la verdad, que sí estamos teniendo el gobierno del Señor Jesucristo, que es la soberanía de Dios, que viene del asiento de misericordia. El Señor ve nuestro calzado, nuestro caminar. Si estamos caminando conforme a su voluntad, el Señor Padre ve esto, si el Señor Padre ve que nosotros nos estamos esforzando, es cuando el Señor nos da el escudo de la fe, y esto es hermoso, hermano, porque la fe es algo, hermano, tan fuerte y tan poderoso. Quisiera enfocarme aquí en esto, porque en realidad vamos a ver qué es la fe, vamos a repasarlo, muchos de nosotros ya hemos visto, o ya hemos leído, los versículos acerca de la fe, pero es necesario volverlo a leer. Vamos a Mateo 17, 20. Este versículo me gusta porque aquí dice en el 20, dice Jesús le dijo, por nuestra poca fe, el Señor está diciendo que como humanos tenemos poca fe, pero es necesario, mire hermano, porque de cierto os digo, dice la palabra de Dios, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, ese es un grano demasiado pequeño, que directa a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible. Es por fe, hermano, que tengamos que miremos a esa montaña, cualquier obstáculo, cualquier cosa que se nos esté poniendo en frente de nuestro camino, que nosotros tengamos esa fe, y le digamos a esa montaña, a esa cosa, a ese obstáculo que se nos pone, y decirle, en el nombre de Cristo te mueve, te mueve, te mueve, te mueve en el nombre de Cristo, y usted avance, y usted avance. Es importante, hermano, que tengamos esta fe, esta fe, hermano, es grande, porque aquí es donde Dios se glorifica, es por fe, que Dios se glorifica en lo que nosotros estamos pidiendo, es por fe. Aleluya. Aleluya. Así también quiero leer. Amén. Creo que está, si no me equivoco, en Hebreos. Aleluya. Hebreos 11, 1. Amén. Donde dice, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero por fe usted ya lo está creyendo. Amén. Esto no es terrenal, hermano, esto no es que, si veo, creo, no, esto no es así, hermano, esto es, usted tiene que creer, que eso se va a hacer. Es por fe. Amén. Es por fe, por la certeza, de lo que usted cree, que el Señor Jesucristo va a hacer en su familia, el Señor Jesucristo va a hacer en su vida. Es necesario que nos levantemos y que podamos entrar en este ámbito de aquí abajo, con estas armaduras y entrar en el ámbito de arriba, cuando el Padre nos entrega el escudo de la fe. Amén. Y para poder pelear estas batallas, para poder pelear estas luchas, para poder ser victoriosos en el nombre de Cristo. Amén. A David Dios bendijo su escudo y jamás perdió una batalla. Amén. Necesitamos tener esa fe. Hay muchos personajes de la Biblia, los cuales yo les puedo mencionar, ustedes lo saben, empezando por el principio, cuando Abel trajo la ofrenda a Dios, y por fe fue aceptada su ofrenda, a contraseña de su hermano Caín. Por fe Dios aceptó su ofrenda, lo consideró justo. Es por fe, hermano, el Abraham fue y obedeció lo que el Señor Dios le dijo, que llevara a su hijo unigénito a sacrificarlo. A él le dolió, él no entendía, pero por fe lo obedeció. Amén. Es por fe, hermano. Es por fe que Sara, siendo una mujer estéril, Dios le dio la palabra, y aún siendo fuera de su tiempo, Dios le dio ese hijo que Dios le había cometido. Amén. Es por fe, hermano. Amén. Es por fe. Hay personajes en la Biblia, los cuales fueron valientes. Elías fue uno de ellos, que dijo, es tierra y tierra, no el pez, no el pez. Es necesario, hermano, que se levante y que tenga esa fe, esa confianza, de que el Señor va a mover montañas, de que el Señor va a quitar obstáculos, de que el Señor va a hacer milagros en su vida, milagros en su familia. Amén. Es por fe. Necesitamos mover el corazón de nuestro Padre. Amén. Necesitamos mover el corazón de nuestro Padre. Es necesario que lo tengamos a orar y que no estemos orando por cosas vanas, sino que seamos sabios y entendidos y aprendamos a orar para que podamos orar y pedir sabiamente. Aleluya. Aleluya. Le doy gracias a Dios porque en realidad que Dios es un Dios bueno de misericordia. Amén. Estábamos ahorita en el servicio y Dios se manifestó de una manera hermosa. Y aquí Dios me dio esta palabra y quería al Señor que yo me enfocara en el escudo de la fe. Amén. Con la persona al servicio y que oráramos por los enfermos y que oráramos por Dani y cómo Dios se movió de una manera tremenda, tremenda, hermano. Yo jamás había visto eso en mi vida. Aleluya. Pero le doy gloria a Dios porque soy testigo del poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito esto. Me anima, hermano, para yo seguir adelante, para seguir. Amén. Desde el Señor de Cristo para seguir llenándome de su palabra. Amén. Esto me emociona. Esto a mí me da juego. Amén. Amén. Y quiero más, hermano. Esto es grande. Amén. 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 El Señor no se limita. El Señor para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Gloria a Dios por todas las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas, en las vidas de las personas que se están conectando, que están viniendo al servicio, los que se están regresando a los caminos del Señor, los que están acercando al Señor Jesucristo como primera vez. Dios está haciendo cosas grandes, hermano. Amén. Dios no ha dejado de ser Dios porque el mundo y el pecado han implementado. Dios es el mismo ayer. Amén. Amén. Aleluya. 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 Pero exactamente, los feces de los justos se aumentará. Esto es hermoso, hermano. Es importante que estemos preparados, que estemos listos, que nos vistamos de estas vestiduras para estar listos en el día malo, para estar firmes con el Señor. Venga y podamos ser levantados junto con Él. Aleluya. Aleluya. Bueno, pues esto es en realidad lo que yo tenía para hoy. Y me gozo porque el Señor dio testimonio con la sanidad de mi sobrino Daniel, que Dios arregló sus besos. Y es por fe que tenemos que caminar. Tenemos que tener esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Que aunque yo no lo veo con mis ojos carnales, pero lo declaro y lo creo, que el Señor va a mover su mano. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.